Hola chicos, bienvenidos a Vertanvert. Hoy en este vídeo os traigo un nuevo episodio de... Explotar, explotar. Hoy vamos a explotar la isla del café. Vale, si queréis esta isla, vedla entera, sin TNTs, pues es muy fácil, solo tenéis que iros a Play Store y buscar en Play Store Maps for Minecraft. Vale, pues os voy a enseñar así un poquito la isla, vale, porque la casa está llena, la casa antes era muy bonita, pero cuando le pones ya TNTs no, vale. Os recomiendo que este reto consiste en que tengo que intentar explotar todo, vale, todo lo que haya sido construido, por ejemplo, los bloques de estos naranjas, hay naranjas carne, que han sido construidos. Oh no, la cocina, la cocina, la cocina, la cocina. Madre mía, se me ha olvidado hacer la cocina, vale, voy a romperle el cristalcito. Bueno, así, así, así y ya está. Porque hay bastantes TNTs por la isla, vale, y pues ese es el reto que tenemos que intentar explotar. Todos los bloques de... que ha sido el constructor. Y le digo, si está viendo este vídeo, el constructor de este mapa, le digo que está súper chulo, pero no creo que haya otra isla por allá ni nada, vale. Solo está esta isla. Y creo que va a petar entera. Bueno, bueno chicas, pues ya estoy preparadísimo, vale, para sobrevivir a esto. Bueno, no porque no estoy en supervivencia, sino, vale, pues esto parece como un tsunami de TNTs. Vale, mirad, aquí vamos a meter una plaquita de pelo, pues una palanquita, pues nada, pues mira, nada lo que vamos a hacer. Espero que todas las TNTs no se caigan al suelo, al agua. Pues esta es mi única esperanza. ¡Ah, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Quela, quela! ¡Dios mío! Vale, poco a poco va... No, por favor, pero ¿esto qué es? ¿Qué me estás contando? ¡No! ¡Ah! ¡Ahora hay más, que aún hay más! ¿Qué, qué, 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 qué? No. ¡Ay! No. ¡Ve! ¿Qué? ¡Ahora, pues sí, Diana! No me lo puedo creer Reto conseguido Este reto es muy chulo Y lo tenéis que hacer algún día Oye, ¿de dónde ha salido este agua? A lo mejor ha sido que La explosión lo ha llevado para arriba al agua Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo Bueno, espera, os voy a enseñar Es que, madre mía Es que os digo que Es que no ha quedado nada de lo construido Yo creía que no le iba a conseguir el reto El reto Y mirad, eh O sea, mirad Si lo he conseguido Bueno, pues hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy Espero que se os vayan pasando Fenomenal Y felices vacaciones de verano Adiós